Pero si nos oponemos a que se basifique y se les dé un nombramiento con el carácter definitivo a mandos medios y jefes que eventualmente no van a poder ser removidos al lograr la garantía de estabilidad laboral. Y yo creo que va a aumentar los actos de corrupción y yo creo que en ese momento válidamente la PGR puede ampliar la acción de constitucionalidad hacia esta ley, incluso sobre la misma acción de constitucionalidad que ya está radicada, establecer una ampliación porque esta modificación genera posibilidades de corrupción. El simple hecho de que un trabajador de confianza no pueda ser removido, pues alienta desde luego la corrupción. Un trabajador de confianza que evidentemente la ciudadanía lo está denunciando, debe tener ese carácter de confianza para que en tanto se investigue si son ciertas, porque también hay que decirlo, a veces hay acusaciones infundadas y frívolas. Pero cuando mientras son investigadas y se llega a una conclusión, se ha separado y deja eventualmente de generar un daño. Pero si en el momento en que el superior jerárquico pretende su destitución...